Hoy les traemos un reportaje especial, una entrevista, mejor dicho, con Mayra Gómez. Ella es reportera en español para las transmisiones de fútbol americano los jueves por la noche en Prime Video. Ella es especialista en deporte, también comunicadora, pero además, y lo más importante, es originaria de la costa central, originaria de Salinas, California, y tuvimos una entrevista con ella. Yo nací aquí en Salinas, California, soy de padres migrantes, mi madre Georgina, mi padre Arnulfo, mis hermanos, todos crecimos en esta comunidad, disfrutando del fútbol, el soccer, disfrutando del deporte. Me gradué de la escuela preparatoria de la Lizal, de hecho, de ahí nos graduamos todos, mis hermanos y yo, los cuatro. Los deportes siempre fueron mi vida, y simple y sencillamente hice eso, seguí mi pasión. A mí me mandan un correo electrónico, que curiosamente creí que era spam, y ahora mi jefa me dice, no puedo creer que no ibas a abrir el micrófono, no ibas a abrir el correo electrónico. Y le digo, es que nada más decía Amazon Prime, dije, ahora que me quieren vender, y mi madre ya me dijo que no comprara más cosas. Entonces, yo estaba siendo una niña buena, pero bueno, la realidad es que fue allí donde ellos me reclutan, tenemos el proceso de entrevista. Le dije, bueno, que sea lo que Dios quiera, siempre he dicho que los tiempos de Dios son perfectos, y afortunadamente me quedé con la oportunidad. Voy a escuchar muy cliché, pero hagan caso a los padres, porque ellos ya vivieron, ya han conocido muchas experiencias, y si ellos, especialmente para mucha de nuestra comunidad que es latina, que viene de padres migrantes, ellos están aquí con el sueño americano, y ese sueño americano existe. Ahí están las palabras de Mayra Gómez, usted la puede ver, por supuesto, en las transmisiones de Prime Video. Y además estamos a 60 días del Mundial de Qatar, que será transmitido en vivo y en exclusiva por Telemundo, totalmente en español.